Oye, este cagado no me va a olvidar En mi piso hay un cajado y todo viene a ver Los negocios irreales en mi césped Y yo me tiro y es mi salto final La membra quiera de la mano Para mi cielo por no hablar Pero te estupo en alto atrás Canto y así yo le vuelvo a no vivir Yo ni la piedra ¡Vamos! ¡Vamos!